Niño nuevo, has hecho un trabajo decente hasta ahora. Vuelve a la guarida del mapache. Creo que tenemos que desarrollar tu personaje. Mapache, corta. Vale. Habla con mapache en la guarida del mapache. Eh, ¿dónde está el mapa? Misiones. Encuentra... Pero se me pilla para el otro lado, así que lo haré luego. Vale, 10 obras de ya hoy. Reparte fotos del señor Adams. Vale. Vale, pues voy a seguir andando para acá. ¡Ah! ¡No lo tengo, este! ¡Hostia! Pues juraría que sí, ¿sabes? Lo que lo tengo justo ahí arriba. Me he tenido que dejar alguno por... Tiene que haber alguno por aquí en medio. Vale, miro todo por aquí. Voy que propagamos el desorden o la entropía. ¡Sí y sí! ¡Eh, eh! Están ahí, eh. Ya, os he visto. Prueba de ébola de gluten. What the fuck? Mira, aquí se puede dejar una. ¿No? Pues tío, no sé. O sea... ¡Ah, vale! Vale, se ven ahí los de estos y los vi dejando. Ok, intentaré estar relativamente atento, pero tampoco te creas. Che, che, che. Que me hace especial ilusión, ¿sabes? La misión de este hombre. Bueno, voy a cagar. Ante todo, caca. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vámonos de aquí! ¡Madre mía! Y la gente dice que las señoritas no hacen el número 2, ¿sabes? ¡Impactante! ¡Oh, shit! Vale, 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 tranquilo. Vale, pero aquí no puedo pasar. Ok. Ya volveremos. Si lo bueno de todo esto es venir, hacer lo poco que tengas que hacer para no saltarte nada, volver y etc. Aparta, estamos creando caos. ¡Gilipollas! Bien, vete. Eh, vete, vete para allá, por favor. ¡Amigo! A ver. ¡Gilipollas! No sé si a alguno se le ha quitado, pero bueno. Sí, se les ha quitado. Eso lo tengo asqueado. Asqueado. ¡Atacad, desbirros! Vale. A lo loco, niño nuevo. A lo loco, niño nuevo. ¡Arde para mí! ¡Es inmune! ¡Es una perra! Arrodíllate ante el caos o renuncia a tu misera vida. No eres rival para mí, amo. Voy a hacer sangre, chicos. A ver, lo malo que si me pongo aquí al medio... Aunque luego le toca a Cometa. ¡Ah, mierda! Que este no es de... ¡Joder! Eh, no. El escudo. Vale, esto... Vale, siempre me creo que está por real. ¡No hay quien me espachurre! ¿Quién quiere algo de caos? ¡Oh, vaya! Vale. ¡Hostia! ¡Sbirro listo! ¡Qué cabrones! Buenas noticias, me toca. Eh... Vale, supongo que lo voy a dejar así. Tengo algo para ti. Me encanta. Disfrutamos pinchando a los enemigos. Vale, y a este ahora... Tengo que matarlo antes. No quiero que me maten a este. Rompa a esta boquiabierta. Tío, te metes demasiado en el papel. ¡Qué putada, niño nuevo! Vale. Muerto. Somos como una plaga de langostas. Y este no está aquí, así que no me lo voy a matar. ¡Uf! ¡Joder! Te voy a poner la cara del revés. Ah, bueno, bueno, bueno. ¡Toc de fresca! Toma. Y robo de vida, ¿sabes? Pues el mosquito tiene su cosa, eh. Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se tarda en subir de nivel, eh! Por ahí ya he ido. Está lleno de lava, eso creo. Y por estas casas no he ido. Velocitor arterial o no sé qué hostia. Vale, estoy al lado. Ok, ok, ok. Esto es la casa de bebé. ¡Ah, esto no quería yo que fuera... Para no sé qué hostia. Otro tubo, tío. Otro puto tubo. Y ahí hay algo roto también que no sé cómo cogerlo. ¡Twerf! En vez de Brad, ¡twerf! Vale, vámonos. Esto va a ver. ¿Pero qué tenemos aquí? Un pene. ¿Te acuerdas de Capri Sun? Oh, esos eran los mejores, yo me acuerdo. ¡Sí, me acuerdo! No, pero la voz que me molaba más la voz de... Como de viejuno de las cinco. Y de... No sé cuánto... Era, era mucho mejor. ¡Vale! Y la novia de Stan también. Un selfie y nos hacemos amigos de Mapache Gram nuevo. Vale, Wendy, testa burger. ¡Qué bien! Como tú, te lo has hecho conmigo. Te seguiré solo cuando tu armario sea más aceptable. Vale. Ha llegado la nueva colección de primavera de bebé. Traje de tiburón. Tengo que comprármelo, en serio. Barba de mago, ondulador, tal, no sé qué. Corto puntiagudo. Diadema de brujería. Vale, te compro un traje, ¿vale? La capucha mola, pero... Consejo para hacías. Vale, hasta luego. No, no, no. Si probaras a hacerte uno de esos trajes elaborados, me pensaría lo de seguirte. ¡Ah! ¿Un cambio de imagen? Ya te digo. Si tú no estás guapo, yo no estoy guapa. Es broma, yo sigo estando guapa. A ver. ¿Y dónde están los...? Buena elección. Me tengo que cambiar, en serio. La gorra de tiburón mola, en verdad. Bueno, soy el puto tiburón. Si probaras a hacerte uno de esos trajes elaborados, me pensaría lo de seguirte. La mirada del trueno. Por zorra. Ah, por los accesorios. Máscara diabólica. Corto puntiagudo. Tío, me da que te pones a comprar, a comprar, a comprar y flipas, ¿eh? Ahora soy como el Sina de tu Katniss. Es una pasada. Venga, lo compro todo. Si tú no estás guapo, yo no estoy guapa. Es broma, yo sigo estando guapa. Venga, va. ¡Oh! Pondos insuficientes. Guay, nos vemos. Vaya. ¿Puedo venderte algo? Vengo a cubrir tus necesidades estilísticas, nuevo. Y estás muy necesitado. Agua de odio. Receptor anárquico. Componentes. Todo. ¿No hay chatarra para vender? Chatarra. ¿Lo ves? Ah, chatarra también, vale. Es componente. Igual que la comida. Andy, que te falle. Vale, hasta luego. Te ven. Me piro aquí. Ya conseguiré más dinero y cogeré lo último. Vale. 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 Sigue sin tener suficiente. Voy a cagar. Vale. Así estamos. Vale. ¡Lengajamos! ¡Acumula! ¡Genial! ¡Más! ¡Puta madre! ¡Muy bien! Y... ¡Pafuera todo el mojón! ¡Hala! ¡Aparcado! Voy a venderle cualquier mierda para llegar al dólar y comprar de esto y olvidarme. ¡Ah, por los accesorios! ¿Esto también vende? ¿Qué tal te va con el absurdo proyecto de los superhéroes de Karman? Vale. Agua de odio. A ver, en verdad hay artefactos que no creo que me hagan falta ya, ¿no? No lo sé. Es que cambio de poder... Menos uno, menos seis... Menos once... Y es que solo se les puede poner a uno. Consejo para el tiendeo. Compra con el corazón, no con la cabeza. Sí, sí, claro. Ahora, justo. Ahora no hay nada que comprar. ¡Chao! Pues me piro de aquí. A ver, pero el tiburón mola, en verdad, porque... El de lado es bastante cómico, pero creo... Vale, vale, vale. Curio es el cosplay. ¡Soy Jesucristo! Claro, porque pelo y peluca son distintos. ¡Ah! No se cambia. Vale, pues nada. ¡Uh! Lo hago así en plan... ¡Brillantito! ¡Oh, baby! ¡Perfecto! Vale, ¿puedo abrir esto? No. Por aquí. ¡Perfecto! ¡Eto para mí! ¡Eto para mí! ¡Eto para mí! Bloqueado, vale. ¿Y qué hay que hacer con esto, tío? ¡Peligro biológico! Vale, Pat, ¿dónde estoy? ¡Casa de Clyde! ¡Ah, mira! En la casa de Clyde no he estado todavía. Puedo llegar, hacerme una selfie con él, supongo. Pasteles de mapache, consumible, bien. y de paso, que voy ardiendo. Me hago queca en su bater. Oye, por cierto, he aprovechado mientras hacía el corte para hacer una cosa y un momento para publicar una movida. y ahora no sé si lo he publicado el vídeo o no. Voy a mirarlo mientras. A ver, a ver, y aquí. ¿Está publicado? Está publicado. ¡Perfecto! ¡Continuemos! Perdón por el... Sabéis que no me gusta hacer esto, pero bueno. También es la magia, ¿no? De este canal. Luego voy jugando a mi bola. Os voy contando mis movidas y va pasando tal. Me da la gente que se mira los vídeos estos enteros. Me conoce mucho más que cualquier otra persona. O sea, que cualquier otra persona que vea mis vídeos en el canal. ¡Venga, recargamos! ¿Vale? Barbacoa moscovita. Ok. Vale, sacudimos el furuyín y fuera. Aparcado. O sea, con cete maestro. Pocos batteries quedan ya por cagar, ¿eh? Y pocos ya hoy por recoger. Todo bien, todo bien. ¡Hola! ¡Cuántas cosas! Traje insecto. Claro, porque creíces es el mosquito. ¡Eh! He visto ya hoy. He visto ya hoy. Loto abierto. ¿Qué hago esto en el baúl de los juguetes? ¡Ya lo tengo todo! ¡Ole! Todo mi ya hoy. ¿Eso lo he cogido? Sí. Vale, tengo que entrar aquí. ¡De puta madre! ¡Chavales! He hecho una visión ahí todo guapa. Eh, no, espérate. Tengo que entrar aquí, ¿no? ¿O no? ¿Había una visión aquí? ¿O eso es otra cosa? ¡20 obras de ya hoy! ¡Lol! Que todavía hay más, loco. ¡Joder! La primera capaz de que esté en su propia casa, ¿sabes? Esto no se rompe, porque esto es como... ¡Eh! He encendido una. ¿Y si le meto gas? ¡Oh! 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 Vale, pero me sigue faltando algo para coger ahí. ¿Dónde se han escondido los dichosos gatos? Eh, no. Me tengo que ir hacia allá. Vale, más niños de sexto. Aquí ya ha entrado, ¿no? Sí. ¡Ven, gatito, gatito! Vale, ahí estás. Creo que solo le he dado a uno, ¿eh? Sí. Es que lo de los petardos en verdad los deja tal, los deja movidos, pero no les hace nada. Bueno, no literalmente, porque yo no bailo. ¡Peguemos! Aniquílalos, gilipollas. Vale, lo primero. Estamparle contra el otro. El mosquito es el ser vivo más letal, pero tú vas a quedar segundo. Tomad vuestra... ¡Ah! Tomad vuestra... ¡Ah! Ahí toca el mosquito. ¿A quién infectar? Eh... Si me pongo aquí le doy a los dos. ¡Bum! Uno menos. Vale, ya se has quedado. No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto. ¡No! Vale. ¡Que te lo masajé tu novio! Ahí estás, a vomitar, perra. Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico. ¡Mierda, no! ¡Ah! ¡Me toca! ¡Vale! Eh... Vale, vale, vale. ¡Pelo quemado! ¡Se me ha quitado la sed! ¡Me toca! Eh... Con este no puedo hacer nada, ¿no? No. Pues nada, me vengo aquí. No, me vengo aquí, mejor. ¡Jode los, niño nuevo! Eh... No, porque me va a pegar. Es que me va a pegar luego. Así que mejor hacerlo así, ¿no? ¡Ah! He visto las estrellas. Vale, y ahora con este... Por una muestra de sangre. Tío, te metes demasiado en el papel. ¡Eh! ¡Bumba! Vale, con el asqueado se muere. colega, qué puto asco. ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? Vale. ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria. Vale, caput. Críos de cuarto, me toca. ¡Ha! ¡Está humeando en el globo! ¡Qué asco! ¡Siente la ira de la cometa humana! ¡CAPU! ¡Vamos bien! ¡Venga, va! Dadme un segundo para dejarse cosas a estos cadáveres. ¡Uy! Eso ha sonado. No me refería a eso. ¡Jeje! ¡Vale! Logros por todo te van dando aquí. Vale, lava. Estos son los de Timmy. ¡Qué padre deja a su... Un momento, un momento, un momento. Sabes que no vives aquí, ¿no? Que sí, hombre. Ayuda a Jimmy a acabar su gran proyecto y claro que me haré un selfie. Un selfie. ¿Por qué tiene Jimmy lava en su deste? Eh, pero aquí no ha estado antes. Ah, sí, sí que estuve. No me creo que aceptara esto. Vale, uno más. Alabado sea el señor, pequeñín. Mírate, con todo ese almacenamiento en tu dispositivo. Mírate, con todo ese almacenamiento en tu dispositivo. ¡Moravilloso! Porque voy de... Oh, madre mía. Me tiene que faltar alguna otra por aquí para activar, por la derecha. Vale, seguimos. Suma y sigue. Vale, aquí no era. Ah, pero esto sí. ¡Ajá! Vaya. ¿Y estos muñecos? Vale, pero se ha caído esto. Eh, ¿y ahora qué? Eh, vaya. ¡Venga, gatito, gatito! ¡Venga, gatito! ¡Mierda, me ha pegado él! Aunque uno está asqueado. De los cielos viene la justicia. Para ser unos críajos dais bastante pena. ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¿Vas a llorar, mocoso? He venido a beber sangre y chupar culos. Eso no ha sonado bien. El mosquito siempre toca el primero y no me gusta, tío. Porque luego recibe las hostias por todos lados. ¡Picaduras! Ah, pero venga fuerte, cabrón, ¿Estás seguro de que esto era necesario, mosquito? Oh, era necesario y delicioso. ¡Bah! Voy a morir. El mosquito va a morir. ¡Ay! Lo he hecho especialmente para ti. Si el otro se porta, no, pero... Vale, bueno, menos mal. Tu turno, destroza ojetes. ¿Destroza ojetes? Vale, ardiendo. ¡Estoy ardiendo! Es la hora de volar cometas. Eh... Hay que proteger a este. Pero mucho, además. No te alarmes, cometa de rescate. Lo necesitaba. Vamos allá. Vale, Super Craig. No llegas, tío, Super Craig. Tengo que moverlo de sitio a este hombre, eh. ¡Ah! Super Stotum Apache, Graham. Bien, 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 perfecto. Ya se me pega a mí. El crimen es una enfermedad, yo soy la cura. Eh, ¿puedo? No. Ah, le pego a los dos. Vale. Y me curo de paso. ¿Qué? Los de sexto no pueden morir, somos inmortales. Vale, pero voy medianamente protegido. ¡Ah, qué asco! ¿A que no te comes eso? ¿A que no te comes eso? ¿A quién el tormento? Te elijo a ti. Lanzamiento de mocoso, qué asco. Chúpate ese mocoso. Te toca. No puedo llegar ahí. Fuck. Ponle remiento a este. Sí, ya me lo esperaba. Cometa se lo pasa a Teta. Cometa se lo pasa a Teta. ¡Horra, bocaditos de limón para todos! ¡Hala! Se acabó. Los de sexto. Cuchara de mocos, qué asco, tío. Qué guarrada. Vale. Bloqueado, eh. Vale, tenemos que venir aquí. Con Kung and Friends. Puta zorra, mamá. Puta. zorra, mamá. Muy bien. Ah, niño nuevo, toma asiento. Bien, bueno. ¿Qué tal va todo? Pues aquí de Rishish. ¿Qué tal? Bien, buena charla. Mira, creo que tienes potencial. Ya lo sé. Así que te voy a ascender a compañero de alguien o algo así. Enhorabuena. Gracias. Creo que me gustaría hablar un poco contigo sobre tu personaje superhéroe. El personaje da asco, la verdad. Y creo que te dejaré combinar clases. Vamos a elegir otra habilidad. Bueno, ¿qué tipo de habilidades quieres incluir en tu depertorio? Oh. Y me encantaría coger todas. Psíquico. A ver, elementalista. 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 El octurro tiene mejor a sus aliados y mantiene la humedad del entorno a un nivel liberal del 40%. Cyborg. Entre movimientos en los que agarra y repele a sus enemigos. Psíquico. Medios televisivos. De madrugada metido al televisor y que una perosa arma al otorgarle el poder de fortalecer a sus compañeros. Sí, qué momento más increíble. Estarás emocionado. Eh... Velocista. Elementalista. Cyborg. Elementalista. Psíquico. Supongo que con lo mío pega esto, ¿no? Elementalista. Supongo. Ah, elementalista con poder sobre... Ya sabes, la tierra y tal. Venga, va. Bien, creo que esas dos combinarán bien. Pero ahora tenemos que cambiar tu pasado. Regresemos a aquella fatídica noche. A tu niñez. Ok. Esa noche no podías dormir, pero el motivo de tu insomnio era que querías que el mundo fuese un lugar mejor. Te dirigiste al espejo. Al espejo. Te miraste en el espejo y pensaste si encontrarías a alguien capaz de amarte. Oíste un ruido. Era el llanto de un bebé. What the fuck? En el pasillo viste como dos sismos atacaban a un bebé indefenso en el suelo. Tenías que impedir que le hicieran daño a ese bebé. Sabías que tenías el poder de venerarlos, así que usaste tu poder recién descubierto. Llegó el momento de parar a esos nadones, así que atrapaste al más grande con una prisión helada. Oh, qué chulo. ¡Papa! ¡Qué guapo! ¿Pierde turno? Apresionado por el frío el intruso solo pudo ver como su turno pasaba ante él. Oye, bueno. Oye, no puedes quitarle el turno a alguien así como así. Sí, ¿quién te crees que eres, chico? Los intrusos se te acercaron, pero no sabían que se habían dispuesto a la perfección para una trampa de arena. La tierra muerde a los enemigos. ¡Toma! Creo que este crío tiene poder sobre el hielo y la tierra. Y la hostia que me ha pegado, increíble. Aprovechaste la oportunidad para curarte y concéntrate. ¿Eh? ¿Por qué no se ha aumento de ataque a un aliado o a sí mismo? A sí mismo, claro, porque sí, género neutro. Vale, me curo y aumento de ataque de puta madre. Me voy a mover aquí. Me voy a mover aquí. No, por fin puedo hostiar a este puto crío. Estabas concentrado. Apenas sentiste el golpe y preparaste tu poder definitivo. Invocando los poderes del hielo, el agua, la electricidad en la tierra, desataste sobre los intrusos un asalto elemental. Vale. Toma, muy buena. Toma, muy buena. Vamos hoy. Hostia. Congelado, electrocutado y no sé qué más. Vale, electrocutado hace daño. Estoy electrocutado. Vale, los electrocutados pierden turno. O sea, los congelados. Y el electrocutado... Sí, sí, bueno, vale. Guau. Y los derrotaste. Recogiste al bebé en tus brazos para ponerlo a salvo y entonces sucedió lo inconcebible. Viste a tu padre follándose a tu madre y desde entonces tuviste que vivir con esa carga porque estabas ocupado ayudando a un bebé y no pudiste impedir que tu padre se follara a tu madre. Es muy fuerte, colega. Lo siento mucho. Sé que seguramente quieras saber por qué. ¿Por qué tu padre se folló a tu madre? Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. Alexa, mapache y amigos. Alexa, mapache y amigos. En serio, chicos, Alexa. Alexa de mapache y amigos. Aquí, mapache, ¿qué sucede? Los colegas de la libertad. ¿Qué han hecho ahora? Ir a la calle principal. ¡Rápido! ¡Ya vamos! ¡Mapache! ¡Corta! Niño nuevo, vas a necesitar esos poderes recién descubiertos. ¡Sígueme! ¡Vámonos! Vale, poderes. Vale. Vale. A ver, este empuja y pega a los que están abajo, lo cual no está mal. Lo malo que es se nos quema. Pero congela. A no ser... En verdad, el rayito creo que es el más tonto. El de curarme está muy top. Este me parece una tontería. Prefiero a este. Lo que pasa es que ya tengo algo de un objetivo. Y también debería curarme. ¡Fuck! Este pega menos, pero ocupa más. Y deja... Este hace más daño, pero este congela. Es que lo de congelar me parece muy tocho, tío. Lo de congelar me parece muy tocho. 28 y congela dos turnos. Y este empuja y este no hace nada. Este te cura y te da poder. Aunque curarme me curan los otros. ¡Me la juego! ¡Con la prisión! ¡Venga, va! Y que cure otro.